Hola, mi nombre es Rayo Cruz, soy parte del colectivo Nishita y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que hacemos para la promoción del zapoteco en las redes sociales. Bueno, pues cuéntame un poco de qué va este colectivo, cuál es su trabajo, cómo hacéis esta difusión del zapoteco. Sí, bueno, el colectivo Nishita surge en el 2019, bueno, tiene muchos antecedentes, hemos trabajado durante mucho tiempo en radios comunitarias, en medios indígenas y el colectivo Nishita como tal surge en las redes sociales en 2019. Con el canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube, estamos también en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter y pues básicamente la idea era difundir cosas sobre el zapoteco, y publicar videos, compartir cosas también, pues hacemos memes y todo eso que también ayuda mucho a generar discusión en torno a las cosas que pasan con las lenguas indígenas. Entonces, en eso estamos, básicamente, donde tenemos más trabajo en ese sentido es en YouTube, tenemos muchos videos sobre zapoteco, algunos videos enseñando zapoteco, otros videos hablando sobre el zapoteco, algunas entrevistas con personas que han trabajado de alguna manera con el zapoteco o con temas relacionados a la Sierra Norte. Y en las redes sociales es más como un apoyo a ese trabajo, como difusión también, pero creo que en YouTube es donde tenemos más concentrado el trabajo que hacemos, ¿no?, de difusión. Y en Facebook también hacemos cosas de difusión, pero en Facebook somos más, hacemos más difusión, compartimos más memes, ¿no? Entonces, de repente, en Facebook parece que es más una página de memes que de zapoteco, pero en todas las redes sociales estamos trabajando como haciendo difusión de las actividades que hacemos en zapoteco. Pero principalmente en YouTube hay mucho material, mucho material audiovisual para revisar al respecto. Supongo que esta idea de usar las redes sociales y YouTube especialmente es un poco esa idea de acercarla o de volver a las generaciones más jóvenes, ¿no?, que normalmente son las que se hablan pues que tienen menos interés por las lenguas originarias o que no las han aprendido de sus padres. No sé cómo ves tú este tema, si crees que realmente existe ese desinterés por parte de la juventud o simplemente no se les está dando o no se les ha dado la oportunidad de aprender estas lenguas indígenas y su lengua materna y adoptarla como tal. Sí, es un fenómeno muy interesante que ocurre con todas las lenguas indígenas, creo. En caso particular, la experiencia que tenemos con el zapoteco es que efectivamente hay una tendencia hacia la baja en el número de hablantes de zapoteco. Podemos ver cómo ha evolucionado esto en diferentes generaciones, por lo menos en mi familia o en mi comunidad. Yo veo que, por ejemplo, mis abuelos eran, la gran mayoría de la generación de mis abuelos eran monolingües en la comunidad, monolingües en zapoteco. Y la generación de mi papá, creo que también una buena parte eran monolingües en zapoteco. De su generación ya hay más gente que habla castellano, pero por ejemplo, en mi generación, ya prácticamente toda mi generación es bilingüe. Y eso, si bien es bueno de algún modo, porque también para desenvolverse en el país, en la cultura nacional y todo eso, es importante. Pero eso también significa un problema muy grave para el zapoteco, porque en la medida que nos hacemos bilingües, disminuye el uso del zapoteco y el castellano empieza a desplazar el zapoteco. Y yo lo veo, y también si observo ahora los niños, los niños y los más jóvenes, también, bueno, en mi caso, por ejemplo, en mi generación, creo que aprendimos el zapoteco como lengua materna. Y aprendimos el español después cuando entramos a la escuela, a los cinco o seis años, pero nuestra primera lengua de niños fue el zapoteco. Sin embargo, ahora una cosa muy interesante que está pasando es que los niños ya no están aprendiendo el zapoteco como lengua materna. A los bebés en sus casas, sus padres les hablan en español, porque tienen esta idea de que tienen que aprender a hablar el castellano. Entonces, pues por todo lo que han vivido y también por toda la relevancia que significa hablar castellano, entonces les hablan en castellano todo el tiempo. Y muchas veces se da el caso de que aprenden el zapoteco después, primero aprenden español, después aprenden zapoteco cuando entran a la escuela, cuando conviven con otros niños. O a veces se da de manera paralela, pero cada vez el castellano está cobrando más importancia y pues eso representa un grave problema para el zapoteco.